Para nosotros es importante el apoyo para las personas que nos han estado acompañando, que son sobrevivientes de cáncer y es un recordatorio para las personas que tienen que explorarse, o sea que no pasen inadvertido este mes de la mujer del cáncer de mamá. Pero es importante cuidarnos, tener un amor propio a nosotras mismas, explorarnos, y no nada más solo en mujeres, también en hombres, pero sí es muy importante que nosotros como mujeres nos apoyemos y nos acercamos al sector salud, a que nos apoyen y que nosotros mismas nos exploremos, que no nos dejemos, esto no es de un mes, esto es del diario, es de todos los días, estamos cuidando.